en grandes delitos que tengo que resolver. Puedo hacer que les perdonen un año de cárcel por cada caso que me ayude a resolver. Estoy siguiendo el caso de las muertes súbitas. A los dos hombres que encontramos en la calle muertos está asumiendo otro que está en el hospital en coma. Los tres tienen los mismos hematomas en los brazos. Este caso tiene que tener un final de inmediato. Voy a tratar de hacerlo, pero todo indica que hay un patrón. Hazlo de la manera más prolija que puedas, que tenga un final aceptable. ¿Qué nos falta? Los expedientes de las autopsias. Voy a guiarla. Esa es una cerradura eléctrica de seis dígitos alfanuméricos. ¿Y ahora? Ya puede abrirlo. De casualidad no sé si se llevaron por equivocación los expedientes de mi oficina. No quiero que vuelvas a fallar. Tus errores tienen un precio muy alto. Lo siento mucho. Le prometo que no voy a volver a pasar. Eso espero. ¿Por qué no podemos tocar el billete mientras Hernán esté vivo? Tocamos un centavo. Hernán nos puede rastrear. Y si nos delata, la policía nos puede relacionar con los robos. Le pusieron precio a su cabeza. Ese tipo está aquí para matarlo. Está tratando de matarme. Saludos de Julia. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué padrón para proteger? ¿Quién? No entiendo. ¿Por qué Julia no ha agarrado el dinero? ¿Por qué? No entiendo. No entiendo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Fiscal Valencia. Osorio. ¿Y usted qué hace acá? Vine a cubrir al fiscal Giraldo. Me lo pidió especialmente. Qué raro. A mí el fiscal Giraldo me pidió que lo cubriera, que se demora un poco. Bueno, este es un caso de la fiscalía. ¿Yo qué soy? ¿Una fiscal? Todos suyos. Según lo que escuché, esto es un malentendido. Exactamente. Pues entonces los voy a procesar por hacernos perder el tiempo. ¿Puede hacer eso? Le dicen obstrucción a la justicia. ¿Qué carajos haces aquí? ¿Qué? El fiscal Valencia me dijo que usted lo había ordenado que lo cubriera. ¿Qué es aquí? Te estaba cubriendo. No necesito que nadie me cubra, yo me cubro solo. Bueno, discúlpame por hacerte un favor, tú fuiste el que llegó tarde. Bueno, lo que pasa es que yo tengo muchos casos y mis casos sí son importantes. Bueno, pues ya que estoy aquí, aprovecha que puedo ser de utilidad. Solo quiero ayudar. A ver. Por lo que estuve escuchando, esto no tiene mucho sentido. Gracias, Ángeles. Eres de mucha utilidad. Ellos niegan todo. Esto es grave. Gravísimo. Ya vete de aquí y déjame trabajar, ¿sí? Está bien, tranquilo. Quiero hacer las cosas a mi manera, eso es todo. Bueno, con que me lo dijeras así por las buenas. Gracias. Me voy entonces, yo también estoy muy ocupada. Tengo trabajo de verdad. Sí, seguro. La tentativa de robo es muy grave. Y más cuando es contra un museo, porque es delito federal. Nosotros no hicimos nada. No hicieron nada. Entonces, ¿qué van a hacer con esto? ¿Alpinismo urbano? Inviertan todo ese dinero en acciones preferenciales. Inyecten todo el dinero que puedan a la nueva empresa. ¿Va a invertir todo el dinero? Claro. ¿Nosotros qué? Confórmate si nos deja la miseria que nos da cada mes. No, Pablo. Yo con ese dinero no me puedo mover. Yo necesito más. Sueñas y crees que nos va a dar algo más. Tal vez podemos tomar algunas de estas reliquias, ¿no? ¿Y para qué? ¿Qué piensas hacer? ¿Venderlas? ¿Por qué no? Yo conozco a la curadora del Museo Internacional. Ay, Juan, los museos solo reciben donaciones. Ahí está el chiste. Esa mujer es de muy buena familia. Tiene mucha plata. Ella compra obras y las hace pasar por donaciones. ¿Y entonces cuál es el negocio? Prestigio. Ella quiere llegar a ser directora de museos de la ciudad. No estoy seguro, Juan. Mi papá es muy apegado a todas estas reliquias y yo no creo que él vaya a aceptar. ¿Quién dijo que le vamos a decir? ¿Y entonces? Nuestro abogado ya está en camino. ¿Qué opinan de estos dos, Osorio? Opino que son un par de imbéciles. Lo mismo opino yo. Por Dios, ¿todavía aquí? Me distraje un poco con esto. Bueno, Ángeles, este es mi caso. Por favor, no te metas. Solo quería ayudarte. A ver, dime, ¿qué opinas? ¿Qué te parecen estos dos? Obviamente hay algo que no nos están diciendo. Para mí esto es solamente una tontería de niños ricos y nada más. Estos dos o son muy estúpidos o actúan muy bien en el papel. No creo que sean lo suficientemente inteligentes para hacerse los estúpidos. ¿Te diste cuenta que la alarma sonó en la parte trasera del museo antes de que ellos entraran? Sí, bueno, pero eso no quiere decir nada. Si el museo tiene sensores de movimiento... No los tiene. Además, según los peritajes del museo, no falta nada. Pues claro que no. Si nadie entró. Ellos no entraron. Bueno, si ellos no entraron, no entró nadie. Tú misma lo dijiste. No falta nada. Cuando se acercaron, el sistema se disparó en la parte de atrás y listo. Caso cerrado. Qué rápido cierras los casos. Lo que pasa es que yo sí sé hacer mi trabajo, que es diferente. Además, la familia de estos chicos tiene mucho dinero. Son hijos de Basile. ¿Basile el millonario? Sí. Y si los tengo más tiempo del debido, sus abogados me van a comer para el almuerzo. Yo sé que nuestra relación no ha sido la mejor en los últimos tiempos. Papá, por favor, no espera tanto. Ya vamos a tener tiempo para remediarlo. No, no hay tiempo. ¿No ves que me estoy muriendo? Hasta tu hermano, que nunca se da cuenta de nada, lo sabe. ¿Ahora me estás ofendiendo, papá? No, no, no estoy insultando a nadie. Lo que quiero es que maduren, que piensen un poco en el futuro. Bueno, cuando me llegue el momento y me pase lo que me tenga que pasar, el abogado les va a hacer entrega de un sobre. ¿Un sobre? Esa carta es mucho más importante que todo. Más que la herencia. No los dejes ir todavía. Simula tener más pruebas, asústalos si realmente quieres tener el caso cerrado. ¿Eso es lo que harías tú? Como medida preventiva, los pondría bajo custodia a los dos por tentativa de robo. Bueno, para mí eso es una pérdida de tiempo. Bueno, entonces, ¿para qué me preguntas? Los dos hijos del multimillonario Basile fueron detenidos esta madrugada, acusados de querer entrar a la fuerza al Museo Metropolitano. ¿Qué pasó? Quiero decirte que no seguí tu consejo y liberé a los acusados. ¿Ah, sí? Pues es que no teníamos nada contra ellos y sus abogados... ¿Seguiste tus instintos? Sus abogados me acaban de informar de que su padre murió. ¿Hiciste lo correcto? Bueno, solo era eso. Con permiso. ¿Quiere decir que te encargo la carpeta que te pedí? Por supuesto, fiscal. Gracias. Te puedo encargar un café bien cargado. Inmediatamente. Gracias. 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 Almuerzo, almuerzo. Hola, papá. ¿Cómo estás? Pásale. Bien. ¿Cómo va el día? Pues ahí va. A ver qué nos mandaron. Muy bien. ¿Está bien? ¿Bajan calorías? ¿No sabías? Me estoy cuidando. Estoy buscando novia. ¿No tienes una amiga como para mí? Ay, va. ¿Supiste de la muerte del empresario Vasile? Claro. Vasile se me escapó muchas, muchas veces. Nunca pude tener nada contra él. ¿Por qué querías atraparlo? Según yo, todos sus negocios eran legales. Un genio de las finanzas, un contador muy, muy creativo. Lavó miles de millones de dólares. No sabía. No, es que se retiró a tiempo. Pero antes de irse, dejó la obra maestra de las estafas. ¿Y por qué no lo pudiste agarrar? Porque los estafados no quisieron denunciarlo. Le robó a la familia Armero millones de millones de dólares. ¿Y por qué? Porque ellos no reaccionaron. Porque cuando se dieron cuenta, ya los teníamos vigilados. Si le hubieran hecho algo, hubiésemos tenido pruebas para condenarlos. O sea, que Vasile es la clave para llegar a los Armero. Sí. Y sus hijos están, están un poco complicados. Y él está muerto. Sí, pero el dinero sigue ahí. Y ahí seguirá, porque es todo un misterio. No se sabe nada. Bueno, señores, se acabó la visita a Bakú. Ven ya. Vamos, vamos. ¿Qué parte? Ya no entendieron. Muévanse a ver. Hola. ¿Cómo está mi fiscal? ¿Tenemos otro trabajo o qué? ¿Con esto podemos grabar todo lo que dicen? Sí, pero podemos tener inconvenientes. Estamos escuchando la conversación de una fiscal federal. Ya te dije que tengo órdenes firmadas. Aparte, a mí tampoco me gusta hacer esto. Es parte de mi trabajo. Tanto que decidí volver a verme. Hay tantos delincuentes en la justicia que ya extrañaba ver a uno encerrado. Ya veo que esta visita es meramente profesional. Estrictamente profesional. Pensé en traerle cigarrillos, pero... Es malo para su salud. Aparte... Pues le agradezco que se preocupe por mi salud, mi fiscal. Pero sabe que aparte de eso sí hay algo que puede servir. ¿Qué quiere? Quiero su confianza. ¿Qué le hace pensar que no la tiene? No escucho nada. Necesito escuchar algo. Ni siquiera las voces se rindian. Es el material de las paredes de la cárcel. Es imposible. Pues le voy a tomar la palabra. Y partiendo de esa base, entonces, ¿por qué no empezamos por dejar el usted para otro momento? Porque es que me hace sentir como... con tanta formalidad, como si fuera un condenado cumpliendo una condena, como si estuviera en la cárcel. Está bien. Si para ti una palabra realmente cambia tanto las cosas, como quieras. Sí. Si es importante para mí, créemelo. ya no quiero escuchar nada más. Tome la grabación, por favor. Y recuerda lo más importante, mantener esto en el más absoluto silencio. Me quedé preocupada por lo que me dijiste el otro día, que alguien quería matarte. Ya lo intentaron. ¿Qué? Sí, ya lo intentaron, pero afortunadamente tengo un ángel de la guarda, bastante grande. Pesa como 100 kilos. Así que por el momento estoy tranquilo, pero creo que lo van a volver a intentar. Pero, ¿y qué fue eso? ¿Un pleito entre reos o una especie de encargo? Eso fue un encargo de alguien de afuera. ¿Quién? ¿Los Armero? No lo sé. Pues qué bueno que no te pasó nada, porque, digo, la verdad es que me sirve mucho que sigas vivo. A mí también me sirve mucho eso. Haré lo posible por mantenerme así. Y gracias por preocuparte. ¿Quién? ¿Quién? Que según el contacto que tengo adentro, ese tipo nos falló. Pues bueno, que lo vuelva a intentar. ¿Sabes que sí? Una vez que el hombre pueda resucitar y pararse entre los muertos, seguro que lo intenta. Es que mientras Hernán siga vivo, estamos en problemas. Sí, ya lo sé. Y lo peor es que ahora consiguió protección. ¿Ah, sí? ¿Quién? Un tal Freire, un matón a sueldo. Todo parece indicar que la familia Armero lo está protegiendo. ¿Los Armero? Eso es lo que dicen en la calle, muñeca. Es que... Lo que yo no entiendo es... ¿Por qué no nos ha delatado? Pues porque no puede, por eso. No. Es cuestión de tiempo. Lo conozco. Esto es por lo que vine. La muerte de Vasily. Es un hombre muy importante. Sí. Y muy rico. También lo sé. La plata no lo es todo en la vida. ¿Qué? ¿Ahora me vas a decir que no piensas que el dinero compra la felicidad? Pues no. No la compra. ¿Esta fiscalita que lo metió adentro ahora por qué viene a visitarlo tanto? ¿Ah, sí? ¿Y tú por qué lo sabes? Pues porque yo también tengo un contacto en la cárcel. O sea que me estás ocultando información. ¿Sabes qué pasa? Que yo pensé que tu matón iba a acabar con el problema, entonces... ¿O sea que tú crees que está trabajando con ella para atraparlos? Claro. Claro, nos va a intercambiar por su libertad. ¿Es eso o hay algo más? ¿Qué más? ¿Qué, qué, qué? No sé, que a lo mejor estás celosa de la fiscal. Que queda algo muy claro. Hubiese sido mucho más práctico si ese tipo estuviera muerto ahorita. Así es que tenemos que volverlo a intentar. La tercera es la vencida, así es que no podemos fallar, ¿no? Alguien más tiene que entrar ahí. Va. ¿Y sabes qué? También tenemos que eliminar a la fiscal. Ah, por supuesto. Pero eso me voy a encargar yo. Encontramos a los dos hijos de Basile. La alarma sonó justo antes de que pudieran entrar al museo. Nosotros los agarramos ahí en la calle. ¿De qué te ríes? ¿Qué es tan gracioso? Nada, nada. Es que... Cuéntame, aunque sea para que me pueda yo reír también, ¿no? Dime. Es que no sé cómo decírtelo sin que... sin que te pongas brava conmigo, porque sé que te vas a poner brava. Dime lo que me tengas que decir, ¿sí? Ay, a ver cómo te lo digo. Pues, de frente. Ese plan... Ese plan lo hice de yo. ¿Qué? ¿Te volviste loco? ¿Qué te pasa, eh? ¿Me estás viendo la cara? ¿Estás jugando a dos puntas? No, no, no. No es lo que estás pensando. Yo vengo aquí pensando que puedo confiar en ti. ¿Y tú me traicionas así? ¿Qué se supone que debo de pensar? Déjame explicarte cómo pasaron las cosas. Pues, dime. Aquí estoy. Un día estaba yo hablando con Miranda hace unas semanas. el hombre estaba ahí como medio mal y empezamos a hablar y entre una cosa y otra sin querer pues, terminé planeando un robo. ¿Cómo que sin querer? Sí. Sin querer. Planeé un robo sin querer, eh. Ay, no te creo en nada. Te lo juro. ¿Hay algo más que me debas confesar? Déjame explicarte cómo pasaron las cosas. Hace un par de semanas yo me encontré con Miranda. Yo estaba saliendo de la lavandería. Lo vi, vi que él estaba como elevado, que estaba ahí como clavado en sus pensamientos. ¿Qué hubo, mi hijo? ¿Qué hubo? ¿Estás bien? No, no. Bien, bien. ¿Qué pasa? Le dijo que si tenía un tiempo, le dije que por supuesto, empezamos a caminar, hablamos. Hay un... un compadre que tiene ubicado una guaca. Me dijo que estaba un tal Eusebio planeando un negocio delicado y... ¿Y a qué debo el honor de esta visita, Eusebio? ¿Qué tiene de raro que venga a visitarlo? No tiene nada de malo. ¿Qué necesita? Para mí éramos solamente dos amigos hablando de cualquier cosa. Simplemente una charla, cualquiera. Y pues ahí se empezaron a dar las cosas y yo como que entre una cosa y otra empecé a... a organizar un robo que yo no sabía que se iba a realizar. Era una conversación entre dos amigos. Mira, estábamos hablando él y yo normalmente. No sabía que Miranda lo iba a hacer, ¿me entiendes? Tengo un buen amigo que está muy mal. Yo creo que le queda ya muy poco tiempo. Pues lo siento mucho. ¿Y vino? ¿Vino a que lo lloremos juntos? Sí, es probable que sí. Usted lo conoce. Y lo conoce bastante bien, por lo demás. Yo lo conozco. ¿Quién es? Es Basile. Está agonizando. Creo que de verdad le queda ya muy poco tiempo. Entonces ha tenido que hablar con los hijos del testamento. Y si les habló del testamento, tuvo que hablarles también del... del sobre, del papelito aquel. ¿Qué ibas a ver yo que Miranda iba a realizar ese robo? Por Dios. Valencia. De verdad, tenés que creerme. ¿Solamente lo asesoraste o lo ayudaste con algo más? Yo solamente lo asesoré. Nada más. Júramelo. Si te sirve de algo, te lo juro. ¿Y tienes idea de lo que se robaron? No. No, te digo, no tenía ni idea que iban a robar. Simplemente les dije cómo entrar. Nada más. ¿Dónde está ese sobre, Eusebio? ¿Dónde cree usted que está? ¿En el fonógrafo? Obviamente, en la antigüedad, en la reliquia más preciada del viejo Basile. ¿Seguro que está ahí? Tan seguro como que usted y yo estamos hablando acá. Bueno, pues entonces es muy sencillo, Eusebio. ¿Usted conoce la casa? ¿Cuántos años pasamos allí? Sí. Bueno, la verdad es que... hay un pequeño detalle del que no le he hablado todavía. ¿Y qué tan pequeño es ese detalle? Los muchachos estos, los hijos, decidieron donar el fonógrafo a un museo. Ay, imbéciles. Yo podría entrar al museo. Muy fácil. Lo sabe. Pero necesito un plan. Conozco a alguien que puede ayudarte. Para la justicia no se robaron nada. Solamente... Se activó la alarma cuando ellos se acercaron mucho. Pero yo estoy segura de que la clave de todo esto está entre las reliquias de ese museo. Es una táctica bastante común despistar a la gente cuando suena la alarma. Es algo que aprendí desde niño. La gente sale, hay muchos curiosos, te mezclas entre ellos y... pasas desapercibido. ¿Tú puedes averiguar sobre el tal Eusebio directamente con Miranda? Se me olvidaba que no eres un soplón. ¡Mira, anda! Excelente falsificador de papel moneda, obras de arte. Se dedicaba también a reproducir pequeños objetos de metal. Sí. Sí, claro que sí. Dígale que mañana en la mañana estoy ahí. Está bien. Rodríguez, muchísimas gracias. Cuando estén listos, los otros informes me van a hacer llegar. Fiscal Giraldo, los reactivos dieron positivo a este cilindro, es falso. Sergio, ¿y llevamos cuánto? Más de dos horas aquí. ¿No te parece increíble que solo sepamos eso del fonógrafo? Mire, fiscal, yo sé que es muy extraño, pero incluso por fuera del museo no hay ni huellas, ni rastros adentro, tampoco nada. Lo único que tenemos es ese cilindro falso, no más. ¿Algo más? Pues sí, es una muy buena falsificación. Lo que no entiendo, fiscal, es por qué se tomaron tanto tiempo en falsificar algo sin valor. De hecho, esta ni siquiera es el ala más importante al museo. Mira, Osorio, tú encárgate de tu trabajo. De la teoría me encargo yo, ¿sí? Quiero saber de qué material está hecha la falsificación. Y quiero saber si se puede rastrear. ¿Sí me entendiste, verdad? Sí. No, 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 no. Ya te estabas demorando. Los Basile no están muy contentos por cómo se están llevando las cosas. Bueno, ellos fueron los estúpidos que donaron el fonógrafo al museo. Giraldo, hay mucho dinero, tenemos que recuperarlo. Yo lo sé, pero la fiscal me complica todo. ¿La estás vigilando o no? Sí. Este negocio tiene que salir redondo. Los Basile nos ofrecen la mitad de lo que recuperemos. No se preocupe. Yo lo voy a recuperar. Ahora llévame a mi carro, por favor. Es una táctica bastante común despistar a la gente cuando suena la alarma. Basile, se me escapó muchas, muchas veces. Le robó a la familia al mero millones de millones de dólares. ¿Y por qué no pudiste atraparlo? Porque los estafados no quisieron denunciarlo. Hace un par de semanas me encontré con Miranda. Me dijo que tenía un conocido suyo, un tal Eusebio, que pretendía hacer un trabajo delicado. O sea, que Basile es la clave para llegar a los almeros. Sí. Miranda, excelente falsificador de papel moneda. Se dedicaba también a reproducir pequeños objetos de metal. ¡Suscríbete al canal! Tenemos que hablar de ese aspecto No puedes seguir presentándose así Perdón, es que no me dio tiempo de pasar a mi casa Pero mire A ver, ¿qué sabemos del caso del museo? Pues Todo mundo dice que ahí no hubo nada Pero yo estoy segura de que Sí hubo un robo Planeado desde adentro de la cárcel Pero un robo En ese museo no hay nada de balón ¿Qué se puede no haber robado? Datos Mi hipótesis es que una de las piezas Que pertenecían a Basile Que estaban expuestas allí Tenían datos para acceder a dinero De un ilícito cometido hace algunos años Ajá Basile estafó a Armero Ese es uno de los casos que siguió su papá Exacto A ese dinero me refiero Estoy segura de que se trata del mismo Nada más que primero necesito hablar con mi asesor Para obtener datos más específicos Bueno, hágalo Me voy a pasar a bañar Si no le molesta Vaya Valencia Buen trabajo ¿Cómo estás? Bien Mucho más entretenido que ayer gracias a vos ¿Qué pudiste averiguar? Miranda tiene un prontuario extensísimo Hace aproximadamente 10 años Es un trabajo que le salió mal Y por eso está pagando su condena Sí, eso ya lo sabía Bueno ¿Algo más? Sí, un poco tiempo antes de eso Fue que estuvo trabajando para Basile Ahí es donde aparece la figura de Eusebio Aguilar Eusebio, nuestro hombre Sí Él es el medio hermano menor de Miranda por parte de la madre Juntos trabajaron para Basile haciendo excelentes falsificaciones Al principio solamente se encargaba Miranda porque Basile era la aprendiz A cambio de estos trabajos se dispusieron como miembros de la familia Tenían techo y comida Veo que hiciste muy bien la tarea Pero bueno Entonces, ¿cuál crees que fue la motivación para el robo? Basile atesoraba un fonógrafo Allí está la clave de todo Eusebio sabía que en el fonógrafo se encontraba escondida una clave Que llevaba una caja donde Basile había guardado un dinero negro Pocos sabían de esa fortuna Y los imbéciles de los hijos donaron el fonógrafo al museo Por eso Eusebio tuvo que meterse a sacarlo El mapa del tesoro El mapa del tesoro que nadie sabe que existe Y que nadie quiere declarar Sí, las cuentas negras Esa platica que si llega a desaparecer Nadie puede denunciar Exactamente Porque nadie puede robarse algo que no existe Miranda siempre había sido En realidad el genio de todo lo que hacían Por eso tuvo que venir a visitarlo En los registros de la cárcel Aparece que vino dos veces Una cuando apenas le dictaron su sentencia a Miranda Y la segunda poco tiempo antes del robo Obviamente necesitaba el consejo de su hermanito Y yo creo que también para pedirle tu ayuda Un plan perfecto Gracias a ti Y la forma en la que usaron a los hijos de Basile, de Señuelo ¿Esa también fue tu idea? Sí, sí, es una forma vieja de hacerlo Respósenlos, señores Necesito que acordonen el perímetro Nadie se mueva hasta nueva orden Levántenlos Hace sonar la alarma cuando llegan los señuelos La policía los agarra Y el verdadero ladrón se lleva el motín Cuando la gente se da cuenta de lo que pasó Ya no hay nada que hacer Cuando logre llegar al cilindro Quita la tapa superior Y adentro va a encontrar un rollo de papel Ese papel aparentemente es blanco Pero si lo extiende Y le aplica el reactivo aquel del que hablamos Inmediatamente aparecerán El número de la cuenta Y el nombre del banco Magia, Eusebio Magia No sabías nada del robo ¿De verdad? De verdad Yo solamente lo asesoré No sabía nada Para mí era como... Como un juego Oye Al menos puedes ayudarme a encontrar a Eusebio Bueno, entonces no voy a poder quitarte un año más a tu condenada Me parece justo Está bien Pero nuestro trato sigue en pie, ¿no? Pues no sé Esperemos el próximo caso y ya veremos Gracias Eso no fue un sí Bueno, por lo menos me conformo con que me des otra oportunidad Nos vemos ¿Qué pasa? Las visitas no traen buenas noticias Digamos que las noticias, dependiendo de cómo se interpreten, son buenas o malas Al no tener pruebas suficientes para mantenerlos detenidos Se decidió liberar a los dos hermanos Basile Hijos del reconocido magnate recientemente fallecido Todos necesitamos una jubilación, hermano Y usted con sus secretos Yo con los míos, gracias La policía está buscando a Eusebio Aguilar Cualquier información sobre su paradero Favor comunicarse al siguiente número Bueno, vamos a ir Bueno, vamos Oye, mi amor, ¿lograste algo? Una orden de arresto para Eusebio Aguilar Pero a estas horas ya debe de estar muy lejos Mendoza, entonces, no puedo decirte nada No Yo pensé que me iba a ayudar Pero decidió protegerlo Aún sabiendo que eso lo implica Nunca pensé que fuera a ser tan real Tú sabes si además de asesorarlo Le ayudó en algún otro trabajo No estoy segura, la verdad 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 No estoy segura 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 Gracias. 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 Gracias.